Y esto va con cariño. Jornadas Culturales 2019 ¡Mira, qué lindo! En sus 39 años de cantonización, del 25 de julio al 18 de agosto. Viernes 2 de agosto, 15 horas, Primera Expoferia 2019. ¡Mira, qué lindo! 19 horas, lanzamiento oficial de las Jornadas Culturales 2019. ¡Mira, qué lindo! Presentación de candidatas a reina del cantón Mira. Con la presentación del grupo de bomba, Los Compas. Toda mi gente se pone a bailar. ¡Azuquito! En esta fiesta, caliente las mujeres. Más buena en esta fiesta, se mueven las mujeres. Lugar, Unidad Educativa, Carlos Martínez Acosta. Sábado 3 de agosto, 10 horas, segundo día de la Expoferia 2019. ¡Mira, qué lindo! 12 horas, presentación y show artístico. Con la participación de El Ponchito. De aquí no lavo, no plancho, no cocino, no voy a cavar papas ni nada. Primer día no vi nada, segundo día no vi nada. Tercer día, medio que se me abrió. 17 horas, Caravana Artística Cultural, Prefectura Vilcarchi. Con la participación de Franklin Ramón. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. 19 horas, Pasarela Afro. 20 horas, Noche Artística. Con la presentación del Grupo Ébole. En un dado, en camino, en los agos. Y Orquesta La Tremenda. ¿Dónde venderán buen trago de Mañanilla? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Lugar, Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta. Domingo 4 de agosto, 17 horas. Retreta de bandas. Con la participación de la banda de músicos. Los Satélites. Mirabanda y los cóndores en el Parque Juan Montalvo. De la ciudad de Mira. 19 horas, Noche de Magia. Títeres. Y teatro. En el Salón de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega. ¡Buena que sí! ¡Que viva Mira! Mira, cuna de arte, cultura y tradición. Bienvenidos a nuestras fiestas. ¡Esa! ¡Mira, qué lindo! ¡Vaya!